La Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación de la República Dominicana pactaron y firmaron un acuerdo en el que no solo se compromete, definen los planes para nivelar los salarios del nivel básico y medio, mejorar la infraestructura de las escuelas y fortalecer la jornada de la tanda extendida. Nosotros fuimos invitados, Andrés, como testigos, pero yo debí de salir de la ciudad y tú no pudiste ir. No, yo no pude ir. No teníamos trabajo, estábamos trabajando a esa hora, pero vamos a ser consecuentes con lo que hemos pregonado desde el despertador durante mucho tiempo. Felicito al ministro y me parece que ADP adopta un buen camino. Hay que salvaguardar la garantía de las horas presencias del sector público para obtener resultados, digamos, mejorables del sistema educativo. No es posible concebir un sistema educativo en el que las 1.045 horas que mantiene el tejido curricular se cumplen apenas un 70, un 60 por ciento. Y mientras en el sector privado, el 101 por ciento, el 106 por ciento de lo que se programa dentro de la estructura curricular se cumple. Es un punto de partida infinitamente superior en lo que respecta a los resultados por cada niño. Y el que sale perjudicado es el sector público, el sector pobre del sistema. Que la ADP madure con este tipo de acuerdos, que lo haga cumplir, porque no se burlen de los maestros, el Ministerio del Poder, pero que la ADP entre en esta esfera de madurez para garantizar la educación de los pobres en este país, hay que felicitarlo. Al ministro, nuestras felicitaciones. Y a la Xiomara Guante también, nuestras felicitaciones por este acuerdo que garantiza la continuidad de la educación dentro del sistema público, porque es el más débil de toda la estructura del sistema nacional de educación. Y tanto Andrés como un servidor hemos estado ligados siempre a estos temas. A muchos. Y durante muchos años incluso nos ganamos una parte de la vida a través de... Y continuamos, continuamos. Nosotros no hemos salido de las aulas nunca. No hemos salido nunca de las aulas y además de la preocupación que uno siempre tiene por el tema de la educación y los problemas que se han convertido ya en crónicos de nuestro sistema educativo, valoramos sobremanera las buenas actuaciones y las buenas decisiones. Por eso hemos tributado nuestro apoyo al ministro. Y quisiéramos, lo decimos de corazón, no llevar una decepción y al final salir con frustraciones. Y esto lo decimos porque otra vez hemos apostado también y hemos arrastrado amargamente que el ministerio termina convertido en una pulpería política. Y este ministro ha dado buena muestra de querer hacer las cosas bien, de tener disposición, de dialogar, de ser prudente. De ser proactivo. De ser proactivo. Y por eso tiene respaldo de muchos sectores del país. En cuanto al ADP, que nosotros somos aliados de la Asociación Dominicana de Profesores de toda la vida, pero no por eso dejamos de enrostrarle sus fallas. Así es. Pues el ADP también ha actuado con buen tino en este caso. Ojalá y que esto se pueda cumplir, Andrés, cabalmente. Y sobre todo esa mejora de la tanda extendida requiere más que la extensión y requiere más que firmar un acuerdo. Ahí se necesita mucha voluntad, mucha disposición, mucha creatividad y un pequeño sacrificio, Andrés. Colaboración, creatividad. Tú dijiste la palabra clave. Creatividad. Por eso este ministro tiene mucha flexibilidad respecto de lo que son las propuestas generales. provenientes incluso de sectores que no tienen políticamente afinidad con él. Y de gente como nosotros, que nosotros hablamos del sistema educativo, nos documentamos. Yo he escrito en este país sobre el sistema educativo, quizás como el que más. Me he pasado la vida escribiendo sobre el sistema educativo. Y nosotros hacemos nuestro señalamiento, pero no somos bocina. Es decir, nosotros no vamos después a pedir lo que muchos otros hacen, no. Por lo tanto, este es un excelente acuerdo, beneficia al país, beneficia al sistema educativo nacional y garantiza la educación de los pobres. Yo se lo pido, finalmente, y ha escrito totalmente a eso que tú señalas. Señores, el problema mayúsculo de la educación es que la política se metió y desalojó a la pedagogía y a la didáctica. O sea, dejen ese ministerio tranquilo, Gus. Una cosa, no la toquen, dejen ese ministerio en paz, que pueda gerenciarse y dirigirse con la prudencia, con el tino, con la sapiencia que se necesita, que por eso es que han fuñido todo, porque donde quiera está metido el virus de la politiquería. Creo que el ministro va bien y la ADP está actuando con mucho comedimiento. Y madurez, mucha madurez.